Y cuando eso ocurrió, ya no fue necesario hacerle parecer incoherente. Lo hizo usted mismo. Mire, doctor. En mi mundo, la pasión está sobrevalorada. A menos que sea por la victoria. Eso es lo que importa. Y he vencido. El juego, el ser y el partido. Y para que quede claro, vaya buscándose otro trabajo. Esperaré un par de días a que se estabilicen las cosas para hacerlo oficial. Mientras tanto, si usted quiere marcharse, lo comprenderé perfectamente. Lo dejo en sus manos, que tenga un buen día. Buenos días, Richard. Doctor. Richard, estaba deseando cambiar impresiones con usted. Como ya sabe, estoy deseando empezar a aportar mis nuevas ideas. Por supuesto. Pero antes quiero hacer algo. Venga conmigo. Caballeros. Bueno, aquí estamos en el primer día del resto de nuestras vidas, por así decirlo. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Solo venimos a decirle que, por desgracia, su puesto en Westbury ha sido suprimido. Es una broma, ¿verdad? En realidad, doctor Crane, Richard quiere que me vaya con él a la directiva. Ya, en cuanto a eso... La he defendido con uñas y dientes. He hecho cuanto he podido, pero al final han tomado otra decisión. Disculpe. ¿Qué quiere decir exactamente? Que está despedida. Lo siento. Recibirá dos semanas de indemnización, pero va a tener que darme sus llaves. Déjelas en mi mesa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No, a mí me pasa lo mismo, Oliver. Anoche le comenté a Nelly que nunca me había sentido tan seguro de haber hecho lo que debía. Doctor Heiber, por fin le encuentro. He estado estudiando con detalle la idea de la creación de la guardería y, aunque éramos muy optimistas, no veo que sea factible. Si no le parece factible, eso significa... Que no lo es económicamente. Estamos pensando en crear una guardería centralizada que dé servicio a todas nuestras clínicas. Bueno, supongo que podría funcionar. ¿Tiene algún sitio pensado? Newark. ¿Newark? Yo no trabajo ni vivo cerca de allí. Podría hacerlo. Tenemos una clínica allí. Sabía que yo estaba despedido, pero no imaginaba que ustedes tendrían problemas. Lo tenía todo planeado. Y no se ha enterado de todo. Oh, no, Tippi. ¿También la ha despedido usted? Debo considerarme afortunada. Lo único que ha hecho ha sido recortarme el sueldo y contratarme a media jornada para no pagarme el seguro médico. Buenos días a todos. ¿Qué es esto? ¿Una reunión secreta? ¿Ha visto a Richard? Sí, ¿por qué? Pareces muy feliz. Porque no habría de estarlo. Ha conseguido exactamente lo que quería. El trabajo de la señorita Digguit y parte del de Tippi. ¿Quiere explicarme a alguien de qué está hablando? Que se lo diga otro. Yo tengo que recoger mi escritorio. Oh, le han dado el puesto en la directiva. De verdad no lo sabe. ¿Saber qué? La han despedido. Debe tratarse de un malentendido. Richard jamás haría algo así. Puede que sea su clon maligno. Debimos haberte hecho caso, Clint. No ha habido ningún malentendido. Richard sabe lo que está haciendo. Siempre lo ha sabido. No es tu estetoscopio. Es el mío. Me lo ha dado Clint. Eso. Y váyase de aquí ahora mismo. El que un bobo se pase por los pasillos haciéndose pasar por médicos se ha terminado. Vamos. Vamos. ¡Tenle las manos de encima! Clint, déjale en paz. Clint. Ha terminado aquí, Castillo. Coja al bobo de su amigo. Y lárguese. Estamos jugando a ser médicos. No somos de verdad. Solo lo interpretamos para la tele. Tranquilo, Tony. Vale. No has hecho nada malo. Anda. Vámonos de aquí. Muy bien. Estaba actuando. Actuando. Hola. ¿Qué ha ocurrido? Que el doctor casi te ha mostrado su verdadera personalidad. Eso no es verdad. Y prefiero no creer que has sido tú quien ha mostrado a la suya. Cuando se hacen cambios importantes, no todo el mundo encaja. Y es evidente que Cassidy no ha encajado. Y supongo que la señorita Dewey tampoco. No, con ella ha sido una cuestión económica. Pero tú no tienes por qué preocuparte. Todas las promesas que te hice, intentaré cumplirlas. Eres quien me ayudó a que esto fuese posible y esas cosas nunca las olvido. Me encantaría continuar con esto, pero tengo una reunión. Así que eso es todo, ¿eh? ¿Me vas a dejar plantada? Veo que estás disgustada. Y lo comprendo. La primera vez que se vive una experiencia de estas es la peor. ¿Por qué no charlamos de esto cenando? Estoy seguro de que podré ayudarte. Tú y yo haremos muchas cosas juntos. ¿Todo marcha bien? ¿Todo marcha bien? Cariño. Sé que parece que el niño no va a venir nunca, pero vendrá. Lo sé. Por eso estoy llorando. Pero era eso lo que estábamos esperando. Ya lo sé, pero cuando nazca el niño dejaré de estar embarazada. Y este periodo de nuestras vidas habrá terminado. Creía que era eso lo que querías. Yo también, pero... Es un momento muy especial para nosotros. Y no quiero arrepentirme de no haberlo disfrutado más. Cuando no estés embarazada, será porque tenemos el niño. Y será incluso mejor que el embarazo. Y si decidimos que echamos mucho de menos el embarazo, siempre podemos tener otro. Deberíamos tener este primero. Y luego hablar del otro. Cariño. Sí. ¿Sabes que dicen que cuando se tienen contracciones de verdad se sabe? Sí. Las estoy teniendo. Y son de verdad. ¿En serio? Sí. ¿Seguro? ¿Con qué frecuencia? Cada cinco minutos desde los últimos veinte minutos. Tenemos que irnos. ¿Por qué no me has llamado? Sabía que vendrías y no quería decírtelo mientras conducías. Además, tenemos tiempo. ¡Guau! Vamos a tener un niño. Vamos a tener un niño. Sí. Vaquero, vamos a tener al niño ya. Raúl está en casa. ¿Sabías que puede recogerle y llevarle al hospital? De acuerdo. Voy para allá, claro. Donnie, vámonos. Javi, my baby. Polanca. Número uno en las listas, solo una semana. 24 de octubre de 1974. Un día cálido y soleado. No llovía. Era jueves. Todo va a salir bien, Nate. Lo sé. Querido Doc, ¿cómo está? Estoy seguro de que haga lo que haga no es tan emocionante como lo que esperamos nosotros. Exacto. En cualquier momento, Nate va a entrar y nos va a decir que acaba de ser padre. Hay también otra buena noticia. ¿Sabe que suele decirse que las cosas pueden cambiar muy deprisa? Voy a darle prueba de ello. Hoy he perdido mi trabajo en la clínica. Es una larga historia y se la contaré cuando le vea. Porque parece que vuelvo a casa. Raúl. ¿Sí? Creo que tienes un hermanito, campeón. La mamá y el bebé están perfectamente. ¡Bien! ¡Javio! 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 ¡Un hermanito! ¡Qué bien! ¿Puedo ir a verle? Te conseguiré una visita. ¡Bien! ¡Es niño! ¡Enhorabuena! ¡Gracias! ¿Cómo está Beberli? ¡Está bien! ¡Un buen hora, wey! ¡Bien! ¡Un hermano! ¿Qué te parece Macio del hombre? Es el que le dió. Significa regalo de Dios. Nos parece adecuado. Ya sabe que a veces nos obsesionamos con los problemas que nos plantea el día a día, olvidándonos de las cosas maravillosas que Dios nos ha dado. Por suerte, si prestamos atención, Él nos lo recuerda en casi todas las cosas que nos pasan. Un recién nacido, el amor de un amigo, una hermosa puesta de sol. Todas esas cosas pueden volver a situarnos en el núcleo de la vida, si lo permitimos. Y eso no significa que no tengamos desafíos. Supongo que la famosa frase de Dickens, fue la peor época y también la mejor, puede aplicarse a la vida de muchas personas en diferentes periodos. Una cosa más. Creo que ninguno de nosotros está preparado para hacer el viaje de la vida solo. Hola a todos. Los Jackson están todos bien. ¡Qué noticia tan maravillosa! ¡Es genial! Killing, ¿cuáles son tus planes? No para esta tarde, sino planes... planes de vida. Ahora que... Ahora... Ahora... No tengo ninguno. Creo que voy a volver a casa. Quiero decir... Que Raúl ya no me necesita. Y un hombre... Tiene que trabajar. No se vaya a Montana todavía. ¿No? Nunca pensé que escucharía esas palabras de sus labios. Killing, no dejaremos que nos quiten Westbury sin luchar. Queremos que nos ayudes. Tenías razón. Y nosotros no. Y yo he sido una estúpida. Les debo a todos una disculpa. No creo que le vamos a discutir nada delante de ella. Podría ser una espía. Sí, podría serlo, pero no lo soy. Lo que sí soy es una desempleada. Bienvenida al club. ¿También te ha despedido? Creí que tú no tendrías problemas. No me ha despedido. Me enfrenté a él. Y comprobé que sí que era lo que me habíais dicho. Así que me despedí. Es admirable. Nancy, nadie te guarda ningún rencor. ¿Verdad? Por supuesto que no. No. Bueno, ¿qué dices, Killing? ¿Estás con nosotros? Westbury es nuestra. Y vamos a recuperarla. Lo primero que tenemos que hacer es rezar una oración, porque no podemos ganar esta batalla solos. Si están listos, tendremos que pelear. Muy bien. A pelear. Manténgase alerta, Doc. Esto no ha terminado todavía.